¿Qué es el casino de San Miguel? El único lugar de juegos habilitado es el bingo. No hay ningún otro lugar. Detrás de la fachada de un videoclub lo que se dice es que funcionaría un casino clandestino a una cuadra y media del municipio. No tenemos noticias. ¿Usted nega que haya juego clandestino en su jurisdicción? No lo niego. ¿No va a investigar de alguna manera para asombrarse? Supongo que estamos investigando en este momento, pero no hay nada. ¿Las denuncias se limitaron exclusivamente a los videos de muchos? Lo que le digo es lo que pasó anoche. Tres allanamientos perdonados por un juez federal con gendarmería sobre videos truchos. Ninguna otra cosa. ¿Le preguntaba si no es el tema o sospecha que hay alguna otra actividad? No, no sospecho nada. Recién me entero. ¿Y el juez federal? Sobre videos truchos. Sobre buscando videos truchos. ¿Usted tiene la certeza de que no existe juego clandestino? La única certeza es que Dios existe. Después todo es relativo. ¿Y esto que le decían a Casi que podría estar funcionando un casino? Dios es. ¿Eh? Que cuya es la esencia de su existencia. Después no hay ninguna otra certeza. Pero hasta ahora no tenemos ninguna información sobre la existencia de casino. Ni siquiera tenemos denuncias de los vecinos. Pero seguramente algún personaje de la alianza está hablando mentiras. Como siempre. ¿A quién acusa, Rico? Hay personas completamente vecinas de San Miguel que están diciendo en este momento que hay casinos. Bueno, que hagan las denuncias que corresponden. Si algún vecino conoce algún casino trucho, que un casino clandestino, que haga la denuncia. De denuncia no tenemos ninguno. ¿Desde el municipio usted cómo ha combatido el juego ilegal en San Miguel? No hay juego ilegal en San Miguel. No tenemos que combatir lo que no existe. ¿Algún candidato de la alianza?